Muchísimas gracias Macarena. Muchas gracias a todos los que todavía nos están acompañando después de esta semana larga. En esta hora de la tecnología, que en realidad va a ser la media hora de la tecnología, debido a que, bueno, lamentablemente estamos haciendo eventos con menos horas desde cuando los hacíamos presenciales, vamos a tener tres presentaciones. La primera a cargo de Guillermo Pereira, del CECIR de LACNIC, que nos va a hablar de un proyecto que tenemos de detección de resolvers abiertos de DNS. Después va a venir un viejo conocido de esta comunidad, Guillermo Sicileo, que nos va a hablar de la otra pata del proyecto FORT. Ustedes saben del proyecto FORT en cuanto al validador de RPKI. Guillermo les va a traer la otra parte, lo que le llamamos el FORT monitoreo. Y finalmente voy a cerrar yo con una presentación, más que una presentación, es una especie de arenga a la comunidad sobre el IRR de LACNIC. Así que, bueno, sin más entonces, Guille, te doy el micrófono y la presentación, y la pantalla. No lo dije, pero tenemos diez minutos para cada una de las tres presentaciones. Gracias, Carlos. Les voy a presentar un proyecto que estamos llevando a cabo en conjunto con el CECIR de Cedia, el CECIR de LACNIC y el CECIR de Cedia. Es la detección de DNS Open Resolver con IPv4 en la región. Los objetivos de este proyecto es identificar los Open Resolver para conocer el estado actual de la región. Después de identificar los Open Resolver, alertar y recomendar mejores prácticas a la comunidad. Y evaluar la efectividad también de los canales de los canales de comunicación para alertar a los miembros. ¿Por qué decidimos hacer esto? En especial lo decidimos hacer porque hay estos servidores DNS abiertos, son utilizados para hacer denegaciones de servicio. Tengo la experiencia de venir de un ISP y hay muchos ataques de denegación de servicio que usan, aparte de ser otros ataques como NTP o de otras formas, botnets. Estas botnets utilizan en el medio del ataque, utilizan estos Open Resolver, supongo que para agrandar el ancho de banda o agregar un poco más de IPs al ataque. Pero se ven cuando hay un ataque, se ven estos Open Resolvers en el medio. Uno de los ataques, es el ataque de amplificación, por ejemplo. Un atacante puede consultarle a un Open Resolver. Lo que hace el DNS a este es agrandarlo, amplificar un factor de hasta 64 veces de la consulta. Si agregamos los miles de Open Resolver que están abiertos, por ejemplo en Latinoamérica, esto afecta bastante a la víctima, ya que es un montón de tráfico excesivo. Ahora si agregamos, en vez de un solo bot, agregamos por ejemplo toda la botnet de Mirai o Kamut o otras botnets, haciéndoles también consulta a estos miles de Resolvers, es un montón de tráfico que afecta a las víctimas. Le traje acá este ataque, es un ataque nuevo que surgió este año, fue publicado en la UCMX de agosto. Es el NXNS Attack, No Existen Nameserver Attack. Un atacante adquiere un servidor autoritativo que es bastante barato conseguirlo. Este atacante utiliza los Open Resolvers, hace una consulta en un subdominio de su servidor autoritativo. El servidor recursivo del Open Resolver va a realizar el request a su servidor. El servidor en vez de responder una IP, va a responder la delegación a la víctima. Cientos de delegaciones a un servidor víctima. Cuando le llega el Open Resolver, así como está creado el protocolo, va a enviar todas estas consultas al servidor víctima. Y esto genera un montón de tráfico excesivo, así como un procesamiento excesivo. Los investigadores, acá les dejo el link para que puedan verlo. Lograron hacer ataques de amplificación de más de 1600 veces la consulta original. También si agregamos un montón de bots haciendo estas consultas, estas 1600 veces de amplificación es enorme. Este ataque tiene más variantes. No tengo tiempo ahora para mostrárselas, pero está genial. Tendrían que ir a verlo. Los investigadores alertaron a varias instituciones que tienen Resolver, por supuesto, como Google, por ejemplo. Y también a servidores como Vine. Ya quedó corregido. Es necesario actualizar y queda corregido. Voy a mostrarles un poco de estadísticas generales de ShadowServer. ShadowServer es una organización que se dedica a investigar un montón de vulnerabilidades que están presentes en Internet. Una de ellas es los OpenResolver abiertos. Si vamos a las estadísticas de ShadowServer, hay alrededor de 2 millones, un poco más de 2 millones de servidores en el mundo. Acá vemos las estadísticas. Las estadísticas para Latinoamérica son bastante cercanas a los números que llevamos nosotros. Ahora les voy a mostrar. Un promedio son 100.000 IPs semanales abiertas. Bueno, el avance del proyecto. Bueno, lo que hicimos desde el 17 del año y también desde el 17 de ese día fue identificar los OpenResolver en la región de Latinoamérica. Una vez que identificamos estos servidores, les alertamos a los afectados y les dimos recomendaciones, mejores prácticas y configuraciones para solucionarlos. Publicamos en nuestra web. Ahora les voy a mostrar cómo nos comunicamos con ellos. Acá les dejo el link para que vean el proyecto. Bueno, acá, este es los resultados preliminares. Como no es un proyecto activo que habíamos finalizado, esta es la primera identificación. Quitando a México y Brasil, encontramos 36.000 OpenResolver en la región. Si agregamos a México y Brasil, sube a 50, 60. 1.000 IPs abiertas. Luego de alertar a los afectados, logramos disminuir un 40% las IPs abiertas. Falta todavía terminar el proyecto y hacer una nueva identificación, a ver en cuánto disminuyó esto. Bueno, para hacer la comunicación con la comunidad, elegimos tres medios de contacto. Primero elegimos las cinco organizaciones más afectadas. Buscamos un contacto directo, no tan general como en el juicio o en la red app. Nos comunicamos con ellas y logramos reducir en un 43% las IPs. Le enviamos por mail general a los 3 o 4 países más afectados. Le enviamos por el mail general que están en la red app. Le agregamos también un 43% de la reducción de las IPs afectadas. OpenResolver abierto. Y el resto lo enviamos por Milagnic. También tuvimos una reducción de la cantidad de IPs afectadas. Algunas consideraciones. De los alertados nos respondió solo un 3%. Solo por mail, por Milagnic no tuvimos feedback. Si vieron o no en el módulo de seguridad. Pero de los alertados por mail nos respondió un 3%. Dando una gracia o consultando alguna mejor forma de arreglarlo. Ya que no habíamos contemplado todas las soluciones. Ahora les voy a contar cuáles no. De los correos utilizados por el red app tuvimos también un 10% de rebotes. Hay un montón de mails que no existen. O tienen las casillas llenas. Y una de las grandes cosas que encontramos es que hay cientos de CPE vulnerables. De ONT o de dispositivos entregados a los clientes que son vulnerables. Algunos ISP cerraron el firewall general. Las consultas provenientes desde afuera de internet las cerraron. Y le pidieron una actualización de firmware al proveedor. Otro ISP envió una consulta masiva a todos los CPE para cerrar ese corte. Acá les dejo un proyecto del año pasado. El mayo del año pasado. Para las mejores prácticas. Y se habla un poco de los open resolvers en los CPE. Habría que cerrar estos puertos en el CPE. Verificar que no vengan de fábrica con este puerto abierto. Y en general el envío de mail masivo. Creemos que fue la mejor opción. Y la evaluación final. Vamos a hacer una nueva iteración de detección. Vamos a la comunicarnos de vuelta con los afectados. Y realizaremos un informe. Y compartimos con la comunidad en noviembre. Lo estaremos compartiendo. Gracias. Excelente, Guille. Anduviste clarito con el tiempo. O sea, de hecho nos quedaría un minuto por si hay alguna pregunta. Y si no, mientras, yo quería comentar que, digamos, para aclarar una terminología que quizás no todos los presentes la ubican. Lo que le llamamos un open resolver. Es un servidor DNS que hace recursión sin filtrar las CPE de origen. Que ustedes saben que no es una mejor práctica. Yo diría que es una peor práctica. Y es algo que deberían tratar de evitar. Bueno, no tenemos por ahora preguntas. Las pueden hacer después quizás de vuelta al final. Y vamos con el otro Guillermo. Sí, sí, Leo. Todo tuyo. El micrófono. Bueno, gracias Carlos. Voy a poner la presentación. Ahí está. Bueno, la idea es de presentar brevemente el monitoreo Ford. Que, como Carlos mencionó, es una parte del proyecto Ford que no hemos hablado tanto. Hemos visto que el proyecto Ford tenía el validador. Hablamos del informe, del reporte, de incidentes de seguridad. Y el monitoreo Ford es algo que terminamos de desarrollar en este año. Y que tiene que ver con una herramienta para documentar el estado de la implementación de RPKI y de incidentes de ruteo en la región. El monitoreo Ford está basado fundamentalmente en analizar las tablas de BGP globales tomadas de Road Views y Repairies, esos proyectos. Pero no tomando los dumps, sino tomando los updates en tiempo real. Y contrastar esas updates de BGP con información de RPKI usando variadores Ford y Routinator. Información de los IRRs, que son RADB y RIP, los que estamos tomando en este momento. Y datos de registro de la CNIC y el NRO. A partir de esta información cruzada, se puede determinar, por ejemplo, temas como cobertura por ROAS de los updates de BGP que hay, validez de esos updates. Es decir, de los anuncios BGP que están circulando en las tablas globales de BGP, cuál es la cobertura por ROAS, cuál es la validez respecto a RPKI, clasificarlo eso por país, detectar anomalías en la información de RUTEO. Como tenemos poco tiempo, voy a mostrar muy brevemente las slides, voy a ir rápido, pero lo que les quería dejar, si bien son muchas slides, quería dejárselas por sí, si las quieren ver más tarde. En cuanto al despliegue de RPKI, por ejemplo, podemos ver, siempre está toda la información, tanto para IPv4 como para IPv6 separada, por ejemplo, podemos ver el despliegue de RPKI para prefijos IPv4 y IPv6 en la región, esto es la cobertura por ROAS, tomada en base a las tablas de BGP y no al registro de la evolución de IPv4, por ejemplo, en este caso es Brasil, donde se ve claramente cuando empieza a desplegar RPKI el año pasado, lo mismo se puede ver en IPv6. En cuanto a validación, tenemos también este tipo de información, muchas de las informaciones las podemos ver en mapas que permiten comparar gráficamente el despliegue y en este caso la cantidad de prefijos válidos en IPv4 o en IPv6, comparado entre países, por ejemplo, entonces uno ve que los países que son más oscuros tienen un mayor porcentaje de prefijos válidos respecto al total. Luego tenemos información sobre posible secuestro de ruta, acá voy a hacer una pausita porque esto es algo que no está en otros sitios, que es que en el proyecto Ford, todo monitoreo, tomamos en cuenta no solo información de RPKI, sino de los IRRs, entonces podemos tener distinto análisis de los updates clasificados en base a si son válidos según RPKI, o si en caso de que no sean RPKI válidos, podemos distinguir aquellos que desde un punto de vista del registro en IRRs están correctos, o sea, son anuncios que responden a un registro correcto en un IRR, o los que no están correctos respecto al IRR, y luego los que no están encontrados en ninguno, entonces tenemos como varias clasificaciones, lo que es RPKI válido, inválido, y dentro de lo que es RPKI not found, tenemos lo que es analizable desde el punto de vista de un IRR, válido o inválido, o not found, digamos, este color es el que no se encuentra en ninguno. Pero bueno, esto se puede ver en más detalles más adelante, acá por ejemplo hay una slide que habla sobre los posibles secuestros de rutas, y divide entre víctimas y culpables de secuestros, como saben, cuando hay un secuestro de rutas, siempre hay una organización que es víctima y otra que es culpable, en este caso culpables, por ejemplo, estamos viendo que hay muchos en otras partes del mundo. Hay detalles sobre por qué consideramos algo como un posible secuestro de ruta y la causa, en muchos casos son creaciones de ROA que no corresponden al anuncio, puede ser que el ROA esté mal creado, pero en todo caso eso está violando lo que uno está diciendo acerca de la publicación BGP, uno está diciendo que algo tiene que cumplir con ciertas normas y esto lo que detecta es una violación de eso, puede ser un hijack o puede ser un error, pero en cualquier caso es algo incorrecto. También una novedad que introdujimos es un análisis sobre la infraestructura crítica, donde lo que tomamos por ahora como infraestructura crítica son los dominios de los STLDs, hacia los dominios de cada país y de eso analizamos los nameservers y cuáles pueden estar teniendo problemas desde el punto de vista de que violan las cosas. Acá, por ejemplo, también hay un detalle donde dice cada anuncio qué día se vio y cuál es el prefijo, el sistema autónomo de origen y el problema detectado. Como cosas extras, tenemos una posibilidad de tener un reporte mensual que ustedes se pueden suscribir ingresando a la dirección de mail y cada comienzo de mes les envía un reporte con toda esta información. Y por último hay reportes técnicos que, bueno, esto lo dejo para que lo vean, pero podemos ver por prefijo y por sistema autónomo, especificando un prefijo concreto o un sistema autónomo y da información sobre eso. Así que, bueno, con esto termino. Los invitamos más que nada a revisar el sitio, porque es algo que todavía no es muy conocido, reportar errores, sugerencias de mejoras o nuevas funcionalidades y utilizar la información para la toma de decisiones. Una característica de este sitio, del monitoreo Ford, del proyecto, es que queríamos que tuviera tanto un aspecto técnico, esto que mostramos aquí, como aspectos que pudieran ser analizados por personas no técnicas. tomadores de decisión, otros actores que tuvieran que ver, que pudieran ayudar al despliegue de RPKI o a un mejor ruteo que no necesariamente tienen que ser las personas técnicas de las organizaciones. Bueno, eso es todo. Ahí están los links. Gracias. No sé si hay tiempo para preguntas. Tenemos un par de minutos para preguntas, pero capaz que yo continúo y las hacemos al final, si es que aparece alguna. Así que te pido, si vos estás atento también al guión ahí, Chicho. Vale, gracias. Yo voy a continuar con esta cuestión de arengas y me quería agarrar de una cosa que dijo Guillermo recién, que es utilizar la información para la toma de decisiones. Habrán visto que en diversas oportunidades durante la semana hablamos de cosas como, bueno, para crear sus ROAS tienen que conocer su política de enrutamiento, para saber X cosa les conviene conocer tal información. Bueno, hay fuentes de información públicas, como puede ser el Fort Monitoreo ahora, lo que es el sitio de Inforredes, también que se presentó en estos días. Hay una serie de iniciativas del ACNIC y de otros REERS también y de otras organizaciones para que ustedes cuenten con información que les puede servir para tomar decisiones operativas informadas. Entonces, ahora yo voy a terminar, como les decía, con la arenga final de la tarde, que es la arenga del IRR. Entonces, bien, ya se presentó al menos en dos oportunidades de antes semana el IRR del ACNIC, así que yo voy a hacer simplemente un repaso rapidito acerca de los IRRs. Ustedes saben de que los IRRs se basan en un lenguaje conocido como RPCL, el Routing Policy Specification Language, que sirve para expresar políticas de enrutamiento. ¿Qué es una política de enrutamiento? Una política de enrutamiento es desde conocer de qué sistemas autónomos originan una ruta, a cosas mucho más complicadas, como con quién hacen peering, qué prefijos aceptan de una S, qué prefijos le dejan pasar hacia otro S. ¿Y por qué se hace eso? Porque si ustedes le pueden informar de su política de enrutamiento al resto de los sistemas autónomos que están en Internet, esos sistemas autónomos pueden construir sus filtros, esos enrutadores, para aceptar lo que tienen que aceptar, y nada más. Este lenguaje tiene una sintaxis que es un poco engorrosa, es un poco antigua, quizás está definida, verán, en unas RFCs, que tienen números bastante bajos, las RFCs andan por arriba de las 8.000 ahora. Pero es una cosa muy utilizada. Tuvo un momento de gloria ya por el año 2000, después cayó en desuso por problemas que se describieron, no los voy a repasar ahora, problemas que se describieron en los tutoriales, y ahora tiene como un revival. Tiene como un revival porque creo que hemos aprendido un poco de la mano de la experiencia de RPKI a cómo usarlos mejor. Entonces, el IRR de la ACMIC, ¿Qué es un IRR? Perdón, me estaba comiendo este slide. Se pueden hacer consultas como esa. Hay objetos, por ejemplo, objetos de sistema autónomo, objeto Outnum, que representa la información vinculada a un sistema autónomo. ¿Dónde está el pointer? Acá. La información vinculada a un sistema autónomo, o la información vinculada a una ruta. Entonces acá ustedes ven como si una cosa con la otra, ustedes saben, ustedes le preguntan a un IRR por este prefijo, les dice que está contenido en un objeto route, que es este de acá, que está originado por este sistema autónomo, y ustedes pueden consultar por el sistema autónomo, y saben qué sistema autónomo es, quién lo mantiene, etcétera, etcétera. Existen herramientas que les permiten a ustedes configurar filtros automáticamente a partir de la información de los IRRs. El IRR de la ACMIC, como es un IRR que se creó, digamos, en esta segunda era de los IRRs, es un IRR que nació un poco distinto. Nosotros no hicimos una implementación completa de RPCL, porque hacer una implementación completa de RPCL es muy complicado, y a decir verdad, la experiencia, esto de aprender a utilizar el lenguaje mejor, nos indica que con un conjunto bastante limitado de objetos, que son estos seis, y un conjunto bastante limitado de atributos de RPCL, se puede lograr, les diría como que el 70-80% del beneficio de un IRR. Lo cual no quiere decir que esto continúe evolucionando, vaya a continuar evolucionando a futuro, pero bueno, para empezar, quisimos empezar con lo que resuelve la mayoría de los casos. Entonces, los objetos de RPCL que tenemos en el IRR de la ACMIC, son estos seis, son RouteRoute6, Outnum, Person, ASZ y Mantener. Lo interesante es que nosotros ya tenemos mucha información, porque tenemos la base de datos de registro, donde están los datos de quienes mantienen, quienes administran los contactos, hay una serie de objetos que podemos sintetizar por ustedes, sin que ustedes tengan que crearlos, en cualquier otro IRR ustedes tendrían que crearlos. Entonces, Outnum los podemos sintetizar, Person y Mantener los podemos sintetizar, Route y Route6 los podemos sintetizar a partir de la información de RPKI, de hecho, para nosotros un objeto Route y un ROA son básicamente lo mismo. Y de hecho, consideramos que hubiera sido una muy mala decisión de diseño tener dos fuentes de verdad, o sea, permitir que la gente cargara una cosa como objeto Route y cargar otra cosa en RPKI. Porque, ¿qué pasa cuando tenemos dos fuentes de verdad? A la larga terminan diciendo cosas diferentes. El único objeto que no podemos sintetizar por ustedes, pero que no es uno que vayan a usar todos, aunque los que lo van a usar lo van a apreciar muchísimo, es el objeto ASZ. El objeto ASZ sí, depende de quiénes son los clientes, los downstreams de ustedes, y si ustedes tienen que crear un ASZ, los que lo saben son ustedes como operadores, y nosotros no podemos hacerlo por ustedes. Les quería mostrar, esta gráfica es un conteo de objetos que están creados en el IRR de los últimos 30 días. Fíjense cómo ha venido creciendo. Creo que se está empezando a notar que hay una evolución clarísima, fíjense esos dos saltos enormes, que de hecho a mí me sorprendieron bastante durante este último mes, de organizaciones que crearon un montón de objetos. La mayor parte de esos objetos son objetos Route, pero hay también algunos ASZ que van apareciendo de a poco. No la tengo acá, pero el IRR de Lightning que arrancó con dos mil y pocos objetos, y en unos 60 días ha crecido más de un 100%. Igual todavía estamos lejos de llegar a que todos los asociados lo estén usando. Próximos pasos. Mirroring. Estamos trabajando en el mundo de los IRRs, el tema del mirroring es importante, porque hay tantos, o pueden haber potencialmente tantos IRRs, que quienes los consumen, los carres grandes, no saben a veces todas las fuentes posibles, y lo que hacen es consumir un mirror central, por ejemplo, RADB o NTT. Entonces estamos trabajando para que los objetos con Source LACNIC, que son los que generamos nosotros, sean mirroriados tanto por RADB como por NTT. Estamos bastante cerca de eso, así que calculo que en el próximo mes, mes y medio, van a estar mirroriados. Esto, sin embargo, no es suficiente, y acá hay una cosa que necesitamos de ustedes. Necesitamos mayor difusión entre operadores de la región, que lo podemos hacer nosotros, pero sobre todo ustedes, como operadores de la región, todo el esfuerzo que puedan hacer en hablar con sus carriers para que acepten el Source LACNIC, va a ser trabajo que vamos a ahorrar todos nosotros como comunidad de acá al próximo año, me atrevería a decir. Y hay uno que marqué en amarillo, porque acá es que necesitamos escucharlos a ustedes. ¿Necesitamos soportar nuevos objetos y nuevos atributos? Yo estimo que sí. El tema es que no sabemos exactamente cuáles, porque esos casos remanentes de uso, no sabemos exactamente cuáles son. Y acá necesitamos conocer más en detalle la operativa diaria de muchos de ustedes. De hecho, yo ya he recibido algunos comentarios, en particular de los amigos del ACNO, en la voz de Hernán, de algunos atributos en particular que serían importantes incluir. Pero creo que esta consulta es importante hacerla a todo el universo de operadores de la región. Entonces, bueno, necesitamos escuchar de ustedes. ¿Les interesa hacer mirroring de nuestro IRR con RTM? Podemos hacerlo, escríbanos. ¿Hay algo más que podamos hacer para que esta información les sea útil a ustedes directamente como operadores? Y el tema de los objetos y atributos adicionales nos parece fundamental. ¿Cuáles consideran que son? ¿Cuáles serían? No solo cuáles, sino cuáles son los casos de uso que necesitan resolver. Y, por todo esto, por favor, no tengan temor de escribirme a mí directamente, o si quieren un público más amplio dentro de la NIC, escríbanle a tecnología en la NICnet. Y, por favor, hablen con sus carrios para que acepten el source LACNIC, ya sea porque lo mirrorían directamente, o que después lo van a consumir a través de los mirrors de RAD, de BI y de NTT. Eso sería, entonces, ese sería mi mensaje, así que esa es mi arenga, por favor, el IRR y RPKI, porque ya les digo, van de la mano, para nosotros son casi que la misma cosa. Comencemos a usarlo, porque nos va a permitir, ya les digo, mejorar bastante lo que es la postura de seguridad en routing de toda la región. Veo que tenemos una pregunta, que la voy a tomar yo, porque justo es para mi máquina, Axbel pregunta en español, el uso del IRR de LACNIC, desde México, el uso del IRR de LACNIC, ¿tiene un costo? Es muy buena esa pregunta, no, el IRR de LACNIC, al igual que el resto de los servicios, como puede ser el RPKI o el DNS reverso, no tiene un costo propio, está asociado, digamos, obviamente a la membresía, pero no tiene un costo separado. En el caso de México, lamentablemente, acá estamos coordinando con el NIC México, cómo va a ser el acceso de los asociados de México a la IRR, eso está un poco en trabajo para resolver en los próximos meses.